Hola Martín, querido, el gusto de saludarte. Mirá, estoy para regalarte a vos y a todo el país esta imagen, ¿no? De la falda, de la fiesta del alfajor. Por eso ustedes están viendo cada uno de estos stand. Ahí están, te digo, obviamente, de alfajores, de lo que a vos te imagines y te gustes seguramente. Y los que no te imaginas también. Mirá, vamos a hacer un recorrido. Es muchísima la cantidad de gente que hay en toda esta ciudad y en toda la provincia de Córdoba. Te digo, Martín, porque vos sabés que la ocupación hotelera en algunos lugares llegaron al 100%, en otros en 90%. Y en promedio la provincia está llegando a un 90% de ocupación hotelera. 85% en algunos lugares, pero realmente ha sido muy elegida la provincia de Córdoba. Y eso nos pone contentos, ¿no? De que la gente pueda disfrutar, salir a recorrer un poquito toda esta zona. Y vamos a ver si puedo hablar acá también con alguna de la gente que se estaba sacando fotos. Voy a pedir al cámara que me acompañe. Acá los veo a una señora que se estaba sacando fotos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, chicos. Estamos en vivo. ¿De Alemania, mi hijo? De Alemania, tendrían que hablarlos un poco los dos. Ah, bien. Estoy recién llegada. Sí, está muy lindo el sol y todo, ¿eh? Es hermoso. Nunca, así que no se preocupe. Sale linda. ¿Sí? Oh, no, por favor. Chico, no tan cerca. Escúcheme. Está en la fiesta del alfajor. ¿Puedo comer algún alfajorcito o no? Todavía no. Recién llegamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Muchas gracias. Nos dejo seguir disfrutando. Y que váyanse como rico. Vamos a ver qué es lo que encontramos en la fiesta del alfajor. Siempre es bueno la falda, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ustedes. O son de aquí, de la falda. De la provincia. Ok, mi amor. Gracias, muy amable. Mucho trabajo. Gracias. Bueno, le voy a pedir al cámara que me acompañe para que ustedes puedan recorrer un poquito con nosotros cada uno de estos stand. Mira, Martín, este es uno de los stand ganadores. Este es de la provincia de Mendoza, que justo le están haciendo una nota, mira. Justo le están haciendo una nota. Tenés de todas clases. Sí, decime. Yo te digo, mi alfajor favorito de Córdoba, de la provincia de Córdoba, es el de Membrillo. Y si no, él le espera. Mira. Muy bien. Muy ricos, ¿eh? Y acá, este que es uno de los ganadores, me decían que están, tienen gusto cada uno a diferentes vinos de la provincia de Mendoza. Como bien mendocino que es, no le vamos a poder hacer la nota al chico porque hay un medio local haciéndole. Pero acá tengo una de las personas organizadoras. Quiero que me comentes, ¿cuáles son las provincias ganadoras? Mira, hay muchísimas provincias ganadoras. Córdoba, Mendoza. Bueno, la verdad que muy contentos de poder disfrutar de esta fiesta. Bueno, muchísimos productores de todo el país, más de 80 expositores. Así que, la verdad que, bueno, la gente disfrutando esta experiencia única de probar alfajores de todos lados. ¿Este es uno de los ganadores? Sí, esta empresa es una de las ganadoras, pero como así también, como te decía, de la provincia de Córdoba, también ganadores de otras localidades, de la Argentina. La verdad que para nosotros es muy importante poder recibir a productores del país y que tengan un crecimiento en base a la fiesta. Luciana, contame un poquito, perdón que te interrumpa porque me voy a acercar acá a uno de los ganadores. ¿Cómo se elige el mejor alfajor del país? Hay un jurado especializado que está convocado, hemos tenido la posibilidad de tener a Chantal Abad, a Mirta Carabajal presentes en el jurado, dos vecinos locales, dos reposteros locales y influencers que tienen que ver con la fiesta, con todo lo que tiene que ver con el alfajor y la gastronomía. Así que recibir en la falda a toda esta gente es maravilloso. Gracias, gracias. Acá me voy a ir con uno de los ganadores, mendocino. Bueno, obviamente me dijeron que los alfajores tienen un gustito bien mendocino porque tienen sabores al vino. Por supuesto. ¿Cuál fue el ganador? Ahora con sabor frutal hemos trabajado en un baño de chocolate blanco relleno con frambuesa y coco. Ese es el premio de sabor frutal. Mirá vos. Pero venimos ganando en 2018 y 2019 con el famoso alfajor de Malbec, quien nos representa bastante bien desde Mendoza. No es el único de vino, por el momento tenemos Jenin, Cavernet, Moscatel y bueno, el ganador de Malbec de años anteriores. Eso lo acompañas con un vinito y después ni te cuento, ¿eh? No te acordás ni quién sos o no. La verdad que sí. Pero no solamente acompañamos con un buen vino, sino también se puede acompañar con un cafecito. La verdad, por eso la idea del food truck también, andar acompañando un café al paso y que pueda disfrutar la gente en cada mañana fresca como fue ayer, en la tarde, que todos podamos pasar un buen rato juntos. Muchísimas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, miren chicos, ¿viste Martín? La cantidad de alfajores que hay en esta provincia. Es un lugar, esta es la avenida principal, ¿no? Hay más de 80 están, así que imagínense, gente de todo el país que no solamente pueden disgustar de un rico alfajor, probar algún rico alfajor, un chocolate, sino también tomarse una rica cervecita, ¿eh? La verdad que está bueno, el día acompaña, ayer estaba bastante frío, pero hoy la temperatura es ideal para salir a pasear a cualquier lugar, pero salir con paciencia, ¿eh? Porque la verdad que muchísimo tránsito en todas las localidades, filas de auto, por eso decimos paciencia, paciencia, pero se puede disfrutar de todas las sierras de la provincia, ¿eh? Bueno, de hecho, ¿no está el Oktoberfest, este fin de semana en Córdoba? Así es, Paulita, vos sabés que ayer estuvimos ahí. En Visaje General de Granos. Claro, claro, ahí en Visaje General de Granos. Estuvimos ahí también muchísima gente en esa localidad, solamente dentro del predio nos dijeron que habían 30.000 personas, pero afuera del predio yo creo que llegaron unas 50.000 personas.